hola gracias para unirse a mí hoy a ver touch chat de saltillo mi nombre es sara y soy la consultora de tecnología asistiva para saltillo y también soy una terapista de lenguaje y habla representan los productos de saltillo en el sur de florida la agenda hoy es para enseñar cómo puedes personalizar su vocabulario y cómo puedes usar una estrategia llamada modelando para ayudar la persona usando el app empezamos con personalizar es una buena idea a pensar sobre cosas que quieres programar en su debate hoy vamos a usar un documento llamada making it personal eso se traduce a hacerlo personal este papel puede ayudar sobre cosas personales sobre tu hijo o la persona usando el app vamos a pensar y debes llenar algunas cosas favoritas de tu hijo o información personal sobre la persona vamos a usar el botón personal o sobre mí para practicar porque este botón es en muchos archivos de vocabulario si estás usando word power como mío aquí tú vas a usar personal pero si estás usando multi-chat 15 tú vas a usar el botón llamada about me o sobre mí en su archivo que está copiado necesitas seleccionar social y personal y toca edit mode necesitas tocar el menú y edit page sabes que está en edit mode o modo de edición porque está rojo encima de la página esta línea roja significa modo de edición o edit mode vamos a tocar my name o mi nombre y toca edit this button quiero explicar como label o etiqueta y message o mensaje es tan diferente la etiqueta o label es la palabra escrito en el botón pero la mensaje o message es que escuchas cuando alguien toca el botón es una frase completa que dice my name o mi nombre es heather o mi nombre es heather yo voy a poner el nombre aquí yo voy a poner el nombre aquí ok ok ya puedes elegir una imagen hay tres maneras a cambiar la imagen en un botón select image o seleccione imagen es la habilidad a buscar para un símbolo o imagen que funciona con la palabra o mensaje en este ejemplo cuando estás buscando para mujer estoy buscando aquí todas las opciones para mujeres están aquí y solamente necesitas escoger y tocar cual quieres y también necesitas escoger y tocar la cámara import image o importar imagen es la habilidad a usar fotos en tu ipad o puedes tocar la cámara para tomar una foto nueva en este momento toca cámara pero si tocas image library o biblioteca de imágenes puedes usar una foto en el ipad ok si mover hacia abajo hay más opciones para cambiar el estilo del botón puedes cambiar el texto tamaño de texto color y cosas así también también tiene button actions o acciones de botones dice acciones de botones dice que acción un botón hace speech message o habla mensaje significa que el botón va a hablar la mensaje cuando está activado o tocado si quieres cambiar una acción puedes mover tu dedo a borrar o cambiarlo no voy a hablar sobre todas las acciones de botones en este entrenamiento pero si quieres más información puedes buscar en nuestro sitio de red touchchatapp.com ya seleccionas save o guarda y done ahora tu página debe mirar como así y tiene el botón que cambiaste para personalizar mi nombre es heather ahora vamos a crear una página nueva es buena idea a buscar en su archivo de vocabulario asegurar que no hay esta página que quieres crear porque es posible que tenemos esta página y es en un lugar diferente pero una página que no tenemos es para cosas favoritas por este ejemplo voy a crear una página con cosas favoritas debe tener esta página en la página personal aquí y yo voy a usar este botón I like to o me gusta para crear mi página nueva entonces seleccione menú y edit page toca el botón que quiere editar en este ejemplo I like to toca edit button mover hacia abajo hasta acciones de botones toca speech message y toca navegar o navigate toca el signo plus a crear una página nueva ok elige un nombre para la página y en este ejemplo yo voy a escribir favorite things cosas favoritas y puedes mover hacia abajo a elegir la cantidad de filas y columnas para la página nueva pero yo recomiendo usando la misma cantidad de sus otras páginas para consistencia entonces yo voy a usar 60 selecciona save y no animación toca save y 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 una página nueva pero va a estar vacío hasta pones botones botones nuevos botones nuevos entonces ya puedes editar la página para poner botones de las cosas favoritas entonces regrese a edit page ok ahora tu página nueva está visible es una buena idea a tener el botón para la página principal en cada página puedes copiar este botón de otra página que tiene entonces yo voy a seleccionar la locación para este botón cual es la casa amarilla en este archivo de vocabulario word power es en la parte esquina izquierda pero si estás usando multi chat 15 es en la esquina inferior derecha voy a tocar copy existing button y necesito elegir una página que tiene lo mismo botón a copiar en este ejemplo yo sé que el keyboard query tiene tiene este símbolo entonces voy a tocar la casa para este botón yo voy a hacer los mismos pasos para el botón de clear o borrar mensajes cuál es aquí cuando estás terminado tocas done también es una buena idea a tener una manera de regresar a la página social entonces seleccione un botón vacío necesito regresar a edit mode copy existing button y por este botón yo sé que el botón de social es en mi homepage la página principal de 60 y básico entonces yo voy a tocar eso para ver las opciones y quiero social entonces voy a tocar aquí para este botón selecciona save y done seleccion 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 Voy a crear un botón. Para mi ejemplo, voy a hacer plastilina. Tengo mi etiqueta y mi mensaje. Voy a seleccionar una imagen. Me gusta eso. Y guardar. Y ya tengo una cosa favorita de mi hoja, making it personal. En este ejemplo, tiene pizza, hippos y plastilina también. Voy a tocar done y tengo mis cosas favoritas. Ok, vamos a hablar sobre la estrategia modelando. Investigaciones nos dice que esta estrategia es lo mejor para enseñar vocabulario nuevo para tu hijo y tener éxito con el dispositivo. Es la idea que necesitamos hablar en la misma manera que ellos si esperamos que lo hagan. Entonces, debes tocar botones en el dispositivo cuando estás hablando. No necesitas tocar un botón para cada palabra en tu frase verbal. Puedes enfocar en uno o dos palabras. Hay opciones que puedes usar para modelar. Usualmente tocando botones en su TouchChat app está bien y más fácil. Pero hay otras opciones también. Puedes usar vocabulario en el papel para tocar el botón. Puedes crear un libro de su vocabulario y las páginas. También hay un programa gratis llamado Chat Editor y puedes usar eso en una computadora y tiene voz cuando toca. Ya vamos a hablar sobre qué tipos de cosas puede modelar. Es una buena idea para elegir una actividad que le gusta mucho. Aquí es un ejemplo de una hoja que tenemos en nuestro sitio de red que enfoque en la actividad específica que le gusta. Puedes poner la actividad en el centro y piensa sobre palabras específicas que usan funciones diferentes durante esta actividad. Aquí es un ejemplo de leyendo un libro. Aquí es un ejemplo de burbujas y ves que hay muchas funciones diferentes. No solamente preguntando para burbujas, pero también palabras de acciones, verbos, descripciones y más. Comentarios y todo. También tenemos una guía con palabras específicas que puedes usar cuando estás hablando con su niño durante esta actividad. Otra idea es un libro y elige una palabra en el libro para repetición. Elija una palabra que repite muchas veces durante el libro. Aquí hay ejemplos de palabras puedes elegir en el libro. Hay repeticiones en cada página y cualquier libro puede tener estas palabras. En este archivo de vocabulario hay una página llamada Early Books o Libros Tempranos que tiene muchos libros comunes como Oso Pardo, Brown Bear y el vocabulario que esté aquí. Para ir a esta página toca grupos, reading o lectura y Early Books o Libros Tempranos. Y tenemos muchos libros comunes aquí con el vocabulario. Ya voy a mostrar un ejemplo con mi dispositivo y un libro. Si estás leyendo Brown Bear, Brown Bear o Oso Pardo o Oso Pardo. Puedes elegir cuál nivel de Brown Bear porque hay dos. Brown Bear. Y puedes elegir una palabra o dos palabras a modelar y tocar cuando estás leyendo el libro. Brown Bear, Brown Bear. Lo do líquido ¿Y? Lo do líquido ¿Y? No, la extrahym envoyión quiere ver. What do you? See. Hoe Vai Po Yellow Duck Fue at me yellow duck yellow duck what do you see I see a blue horse looking at me me blue horse blue horse what do you see I see a green frog ribbit ribbit looking at me me o quizás que quieres modelar pasa la página or turn the page entonces antes antes de pasar la página tú puedes modelar o el niño necesita tocar turn the page turn the page purple cat purple cat what do you see I see a white dog looking at me let's turn the page turn the page vamos a pasar la página entonces hay muchos libros aquí que puedes usar o puedes usar palabras como más more or go or turn para continuar en el libro mañana tenemos parte 3 y va a cubrir recursos recursos de apoyo y recursos de implementación muchas gracias para acompañarnos hay más recursos y apoyo en media social y tengo muchas ganas de encontrarse mañana para parte 3 gracias